Las previsiones para la temporada de Semana Santa en Nicaragua apuntan a que habrá cifras negativas debido a la caída de visitantes extranjeros que se viene registrando desde finales de abril del año 2018. Según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, los reportes de reservaciones en los hoteles y la demanda de paquetes turísticos son bajos a pesar de estar a pocos días de la semana mayor de verano. No tenemos una alta expectativa de que va a haber un gran movimiento de turismo nacional durante la Semana Santa y en el caso del turismo regional pues tampoco porque tenemos una crisis de imagen como destino también provocada por la situación de violencia y la situación de inestabilidad política que vive el país y eso afecta la imagen de Nicaragua como destino turístico. Managua es completamente diferente a todo lo que es León, Granada y todos los balnearios. Managua se vacía y como la mayoría de todos nuestros huéspedes son gente de negocio y todo Centroamérica se para de hacer negocio y casi el 85 o 90% de nuestros huéspedes son hombres de negocio dejan de venir. O sea que este año yo diría que si el año pasado teníamos un 20% este año tenemos un 10%. La semana pasada los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido reiteraron a sus ciudadanos al reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la situación de violencia, inseguridad e inestabilidad política que dejó a la industria el año pasado una caída del 55% de visitas e ingresos por turismo. Bueno, es importante primero decir que el mercado norteamericano es el más importante como turismo vacacional junto con el de Costa Rica, ¿verdad? Primeramente. Segundo, no es una nueva alerta, es la misma alerta que tenían desde que inició la crisis. El año pasado lo que estos gobiernos han hecho es recordarle, ¿verdad? A sus ciudadanos que existe esa alerta y esa, digamos, advertencia de viajar a Nicaragua por la situación que vive el país. No, obligatoriamente tienen que venir, así es que creo que esas alertas puede que, pero no lo puedo medir porque en este hotel no lo podemos medir, esté afectando solamente al turista, al turista que viene a hacer SARF, que viene a conocer las ciudades, que viene a conocer Nicaragua. Durante el mes de abril del año 2017 y de 2018, se registró que al menos 80.000 turistas visitaron Nicaragua en esa temporada. Al cierre del presente año, Canatur proyecta que el sector registre por segundo año consecutivo una caída de la actividad turística del 10%. Jimmy Romero, VozTV.